Hola que tal amigos, seguimos trabajando este ficus, en el video anterior realicé el pinzado y el defoliado les explique lo que es dejar una hoja de tira sabia como lo hice en este caso con toda la ramificación de este árbol, de este pre bonsai en este video les voy a responder una pregunta que me hacen con mucha frecuencia que es cuanto tiempo debemos de dejar el alambre en nuestro árbol, así que esa es la temática de este video, bienvenidos bueno ya para hablar de este tema digamos que no hay un tiempo estipulado o un término de digamos en días, en meses o en semanas porque eso va a depender de muchas cosas, va a depender por ejemplo de lo que sería la especie hay especies que crecen demasiado, en 15 días por ejemplo ya el alambre se está incrustando en la nueva ramificación el estado de salud de cada especie también puede ser, no es lo mismo si yo por ejemplo estoy alambre el mismo día dos árboles diferentes y uno tiene más salud que el otro, por algún motivo hay árboles que digamos crecen más que otros puede ser por la ubicación o por el tamaño de maceta en el que esté sembrado digamos que son muchas las características así que lo que debemos tener en cuenta para hablar del tiempo en el cual debemos retirar el alambre va a depender de lo que nosotros estemos observando día a día en el árbol digamos en este caso yo ya debería haberlo quitado hace algún tiempo porque ya en algunas partes está demasiado enterrado pero obviamente esto no me preocupa porque tratándose de un ficus, el ficus es muy resistente no va a tener ningún inconveniente, yo ahora puedo empezar a sacarle estos alambres digamos dándole la vuelta, no voy a quebrar las ramitas si estuviéramos por ejemplo haciendo esto con una veranera por ejemplo las veraneras la ramita es muy delicada entonces en ese caso podríamos estar lastimando las ramas porque la podríamos estar fracturando y hacer que se seque la rama o en algunas especies que le entra por ejemplo enfermedades por las heridas entonces en ese caso debemos tener más cuidado para que no excedernos en el tiempo que vamos a retirar los alambres por eso en este caso para mí no representa ningún problema en que se me haya pasado un poquito el tiempo como pueden observar puedo fácilmente retirar los alambres dándole la vuelta a la ramificación no tenemos ningún inconveniente de hecho en la mayoría de las zonas ni siquiera alcanza a tirar a botar savia no vemos ni siquiera que bote el látex aunque ahora les hago un acercamiento para que vean como quedan esas zonas donde se ha clavado demasiado el alambre bueno amigos entonces creo que esto ya ha quedado así de claro cuando podemos cortar el alambre lo hacemos por salud del árbol es mejor ir cortando los trocitos de alambre que podamos pero como ya les explique en algunas ocasiones no esto no es posible hacer así que a tener muy en cuenta a estar mirando nuestros árboles que tanto están creciendo para de acuerdo a eso quitar el total o parcialmente el alambre de toda la ramificación aquí les voy a compartir unas imágenes de lo que ya sería el extremo de lo que no se debe hacer en este caso por ejemplo este alambre que tiene aquí esta hojita no me deja ver bueno ahí este alambre si yo le coloco la uña está totalmente la uña toca la parte del tronco de ambos lados pero no alcanza a tocar el alambre quiere decir que ya se ya está clavado totalmente el alambre ese ya es un extremo que no debemos al cual no debemos llegar si miramos por aquí hay varias ramitas varias zonas que pasa lo mismo digamos que la idea es que el alambre llegue más o menos a la mitad de esto que alcance a estar por fuera para cortarlo si observamos en este caso por ejemplo lo vamos a cortar pero ya no lo podemos hacer así entonces en este caso tenemos que irlo desenvolviendo para poder quitar este alambre que en algunas especies ese movimiento del estar moviendo el alambre nos puede llegar a fracturar la rama o la podemos llegar a quebrar totalmente entonces por eso no debemos abusar demasiado del tiempo en el que vamos a retirar el alambre en las en la ramificación de nuestros bonsai bueno para que no se me vaya este vídeo muy muy largo entonces lo voy a dejar con cámara rápida para terminar de quitar los alambres y Gracias por ver el video 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 En este video los dejo con estas imágenes Y nos vemos en el próximo video Que va a ser el trasplante a su maceta de bonsai Hasta pronto